Sí, muy brevemente. Gracias, señora alcaldesa. Pues aquí tenemos algo similar. Una vez vemos más cómo particulares, familias, comunidades de vecinos, comercios y empresas no son capaces de cumplir con los requerimientos administrativos de la agencia tributaria y abandonan. Yo veo inseguridad jurídica y veo frustración. Son torpes, son las familias torpes, son las comunidades de vecinos torpes, son los comercios y empresas torpes o somos nosotros muy farragosos y complejos. La verdad es que poner trabas a quienes quieren mejorar sus viviendas, rehabilitar sus comercios, creando empleo, es suicida. Ayer asistimos a un debate en el Pleno y luego en redes sobre cuál es la fuente mejor para evaluar las cifras de creación de empleo. Y la verdad es que al final era casi un debate entre galgos y podencos porque lo importante no es qué cifra mide mejor los resultados de creación de empleo sino qué estamos haciendo desde el municipio para favorecer la creación de empleo. Y desde luego en el impuesto de obras, en el ICIO, tenemos una clara oportunidad y yo entiendo que su configuración como impuesto censitario sería útil. Es decir, sabemos dónde hacemos obras, pero no tiene sentido plantear el ICIO como un impuesto confiscatorio que al final cada vez que tú haces una obra tienes que pagar, no tiene sentido. Y asumo en ese sentido, asumo la autocrítica por la parte que el Partido Popular tuvo cuando estuvo manejando este impuesto como impuesto confiscatorio y no censitario. Efectivamente, la parte que hemos gobernado nosotros no hemos quitado el ICIO, lo empezamos a bonificar cuando fue posible. Yo asumo esa parte autocrítica. Veo en el actual consistorio una mayoría de concejales en este pleno a favor de crear empleo y simplificar los trámites de los impuestos. En el ICIO, en este impuesto, tenemos una oportunidad clara para ayudar a la rehabilitación y mejora y la creación de empleo. Estamos hablando de hacer normas que conjuguen los derechos de todos, que sean respetuosas con el individuo, que fomente la competencia pacífica y el interés general. Claramente, en el ICIO hay una opción. Por mi parte, nada más decir que vamos a votar también en contra de este desistimiento porque entendemos que tal y como está actualmente configurado el impuesto es imposible entenderlo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Sánchez Mato, yo no creo en la torpeza de los ciudadanos ni creo en la torpeza de los empresarios. Creo que estamos haciendo normas, que hemos hecho normas que son difíciles de entender y de poner en práctica en un impuesto como es el ICIO, que además está penalizando una actividad buena para la ciudad, buena para el empleo, buena para todos nosotros. Lo que le estamos planteando a todos los grupos hace un mes y ahora es a par que estos expedientes, actualicemos la legislación, la normativa que podemos, hagámoslo simple y a partir de ahí seamos generosos con quienes se dedican a mejorar la ciudad y crear empleo. Seamos generosos porque cuanto más empleo creemos en la Ciudad de Madrid, cuanto más empleo creemos, mejor para todos. Habrá más personas pagando impuestos, habrá más personas generando ingresos para la administración. Seamos generosos con ellos. Le repito, en un Estado de Derecho nosotros somos los que modificamos las normas. Las normas que usted ha heredado no tiene por qué mantenerlas. Aquellas que están mal hechas, vamos a cambiarlas. Hay un ofrecimiento por parte de todos los grupos a ayudarle en este cambio, mejorar la normativa. Y en este caso termino como he empezado. No creo en la torpeza de los empresarios, ni de las familias, ni de las comunidades de vecinos. Creo en una norma que es demasiado rígida, que no se puede entender y por eso es muy difícil de cumplir. Y por eso quienes creen que tienen un derecho y lo intentan ejercer, no lo pueden ejercer. Bien porque los plazos son muy estrictos o porque los papelitos que le estamos pidiendo a veces son innecesarios porque ya obran en poder de la administración. Lo que le pido es simplemente cambiar la norma, generar empleo y mejorar la ciudad es tarea de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Sánchez Mato para replicar y... Gracias. 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 Gracias.